Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace el ira impulso Ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Desde que somos los cinco me juro Dispacido ¡Suscríbete! Si te lo quiero hacer, no voy a tener que ser el sol En los lugares favoritos, no voy a tener que ser Todos los puntos altos, no te vengo Y hasta pronto, no sé, no voy a tener que ser Si te pido un beso, vengan a las cosas que están pensando Que no quiero que te quede, que no quiero que te quede Aliento y patrilla todo, suave que tu corazón No te aceramos, sabes que esa beba está buscando de mi mamba Me encrépate en mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver tanto ahora que te llames No tengo pisa, yo me quiero dar el viaje Si no empezamos lento, después al viaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, me llames de besa Nunca hay mal y se acontrañe y que ingresa Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabeza Pero cuando está lucido y se conociera No te aceramos, no te aceramos No te aceramos, no te aceramos Despacito, no te aceramos, no te aceramos No te aceramos, no te aceramos Para que me ayude si no estás conmigo No te aceramos, no te aceramos Si no te aceramos, despacito No te aceramos, despacito No te aceramos, despacito Cuando está lucido y que ingresa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!